¡Feliz cumpleaños! Aquí primero, primero aquí Aquí primero ¡Y que viva Santo! Aquí Francisca, aquí, aquí, aquí nomás Bueno, le vamos a poner el sombrerito a Francisca Y por para que la despeinemos ¡Que linda está, que linda que está Francisca! En que vengo a saludarte Échale una sonrisita a Francisca Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Un poquito más adelantito, Francisca Un poquito más adelantito, muy bien Y ya viene amaneciendo Ya la luz, ya la luz Para los aplausos fuertes para doña Francisca Feliz día Francisca Hoy por ser, no lo sé Francisca Dí a los cuantos 20, 22, 25 Por ahí, por ahí Y que viva la cumpleañera Que le cantamos la felicidad de todo el mundo ¡Pam! ¡Pam! ¡Todos! ¡Pam! 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 Y a la cuenta de tres, el corito dice ¡Uno, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Francisco es tu día! ¡Felicidades! 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 Que tengas sin dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí Quiero desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical ¡Venga! Que lleve el coro de toda la familia Cantando a la Francisca ¡Felicidades! 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 Resuda por la cumpleañera ¡Iji! 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 Y que diga la cumpleañera ¡Venga los aplausos! Los hijos, ¿cierto? Los hijos, échen un abrazo fuerte Mamá, no me la suelte Que hacemos las solitas Todos para cantar esta canción A mamá Y échale una fotito Allá a los nenes Junto a su mamacita ¡Feliz cumpleaño! ¡Venga! ¡Pero mire! ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Francisca De parte de ellos Sus hijos toda la familia y en especial francisca de parte de tus nietos jordi y pati con cariño de parte de ellos feliz cumpleaños feliz día mamá venga los aplausos para francisca dice ya hay que sacarle el sobrerito que toques a las horas más lindas las paso contigo si contigo francista no quiero ni pensar si un día me faltas tú no quiero ni pensarlo amor venga qué bonito tú me acostumbraste a ser como un niño no quiero ni pensar si un día me faltas tú no quiero ni pensarlo amor dice pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y esa ya miré más nunca me digas no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal pídeme la vida y te demostraré cuándo yo te quise y cuándo te amaré pídeme la luna y te la bajaré pídeme una estrella y esa ya miré más nunca me digas no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal pídeme la vida y te demostraré cuándo yo te quise y cuándo te amaré tú dices que ha sido para mí el amor venga los aplausos fuertes para francisca y que viva el santo chicos que viva la cumpleañera y que dios se bendiga que dios se bendiga y que que dios se bendiga y que cumplas muchos años que dios se bendiga y que cumplas muchos años yo te traigo mi cariño ese es mi mejor regalo hoy te quiero regalo hoy te quiero regalar al dueño del sol quiero regalarte a dios oro no te puedo dar pero sé que vale más lo que está en mi corazón que dios se bendiga y que dios se bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que dios se regale pero los aplausos para francisca con cariño de parte de tus nietos jordi y pati eso es ay déjame abrazarte para agradecer contigo a dios la familia que te regaló lo más grande que te pudo dar el día que naciste y una vez te dio la bendición luego te cambió con tu amistad por eso te canto esta canción que dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que dios te regale vida que dios te bendiga y que cumplas muchos años yo te traigo mi cariño ese es mi mejor regalo hoy te quiero regalar al dueño del sol quiero regalarte a dios oro no te puedo dar pero sé que vale más lo que está en mi corazón que dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás de cumpleaños francisca que dios se regale vengan los aplausos fuerte para la cumpleañera buenas noches con todos y francisca con mucho cariño esta linda serenata de parte de ellos tu familia y en especial de parte de tus nietos jordi pati que te quieren con todo el corazón vengan los aplausos para ellos y queremos dedicarles a canción francisca una canción por el amor más puro y verdadero que puede existir que es el amor de una mamá el amor de una madre el amor más puro y sincero y dichoso los hijos que podemos abrazar y besar a mamá esa canción te la cantamos feliz cumpleaños francisca feliz día feliz día mamá y para todas las madrecitas también aquí presentes en especial para la madre mía hoy de cumpleaños feliz día francisca echa la mariachi canta bonito oiga dice así todos tienen una madre ninguna como la mía que arde como lucecitas haciéndome compañía la vieran de entero mi rancho sencillita como es ella y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera que viva de entero mi rancho como están en pita siquiera yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera que viva de entero mi rancho que viva siempre que seas eterna padrecita querida ahora los aplausos para ella venga porque no hay primera sin segunda para mi madre querida yo le canto esa canción que llevo muy dentro del corazón mío y venga que se escuche 3-1 por la cumpleaños la que me da su amor sin condición A mi madre querida, yo le canto otra, la canción que guardaba dentro del corazón. Oh, madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios, por eso, madrecita, es el día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El encabezo de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. ¡Feliz cumpleaños! Y ahora vamos a invitar a la cumpleañera que se ubique atrás de su pastelito. Ingresen por favor, Francisca, detrás de su pastelito, tenemos ya las velitas puestas. Ahora traigan fuego, traigan fuego, chicos, nos acercamos un poquito. Nos acercamos todos para cantarle a Francisca el cumpleaños feliz. ¡Véngale, Mariachi! ¡Todos! ¡Pam, pam, pam! Y nos acercamos, nos acercamos, un poquito más cercano, un poquito más cercano. Bien, Francisca, madrecita querida, hoy en el día de tu cumpleaños, toda la familia les desea un feliz día. ¡Ay, caramba, la despeinaremos un otro ratito, Francisca! Así, así, gíralo un poquito, gíralo un poquito. A ver, a ver, Francisca, ahí está. ¡Muy bien, chicos! ¿Quién tiene fósforo por ahí, por favor? Fósforito, prendemos. El de acá primero, la velita de aquí primero, ¿ok? No, la de acá primero, la de acá. Muy bien, chicos, muy bien, chicos, venga, que se escuchen las palmitas. ¡Que se escuchen las palmitas de todos! ¡Y a la vuelta de tres, chicos! ¡A la vuelta de tres, todos! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Arriba, que se escuchen las palmitas! ¡Dice! ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Cumpleaños, feliz. ¡Eso es, Francisca! ¡Te deseamos a ti! Cumpleaños, Francisca, ¡te deseamos a ti! ¡Venga, los aplausos fuertes para Francisca! ¡Y que viva el santo! ¡Venga, que viva, Francisca! ¡Muy bien! Silencio a todos. Ahora, Francisca, es el momento para que la cumpleañera se encomiende a Dios. Pida un deseo y cerrando los ojitos, apague sus velitas. Vamos a hacer silencio a todos, se le dice en las cámaras. Francisca, que se cumplan todos tus sueños, sea en realidad tus deseos. Que Dios se bendiga siempre, que Dios cuide el corazón tuyo de paz, armonía y amor, el corazón tuyo y el de toda la familia. Ok, Francisca, cuando estén listas, soplarás tu velita, cerrando los ojitos para que se puedan tomar las fotitos. Vamos, Francisca, cuando estén listas, apagamos la vela. Procedemos, Francisca. ¡Venga, los aplausos para ella! ¡Muy bien! Bueno, eso no queda aquí, falta algo también muy importante, Francisca. Pues, sabemos que la cumpleañera, la homenajeada, tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que viene la mordida y el corito de todos, que dice... Mordida, 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 mordida. Echa una pequeña mordidita, una pequeña mordidita. Ahí está, allá. ¡Ven, la soplaza para Francisca! Muy bien. Y ahora queremos invitar a uno de los presentes para que le dedique unas palabritas a Francisca. No sé quién puede ser, tal vez uno de los hijos, o tal vez uno de los nietos de los que nos invitaron aquí para la serenata. Tal vez alguno de ellos, sobrinos, pero queremos invitar a uno de los presentes aquí para que le dedique unas palabritas. Tenemos a nuestro amigo Jordi, por aquí, por favor, Jordi. A un costadito aquí, por favor. ¡Venga, los aplausos para Jordi! Y vamos a escuchar entonces las palabritas de Jordi para la mamita Francisca hoy de cumpleaños. Silencio, todos, escuchamos, venga. Bueno, buenas noches con toda familia. La primera vez que hablo, creo, ¿no? Enfrente de todos. Para mí es muy satisfactorio, mamita. Usted sabe que la quiero mucho. Siempre estoy pendiente de usted. Y enfrente de todos le pido disculpas si de repente ya no le he llamado. Cosas que pasan. Ya no está mi papito. Muy triste. No pude estar en su entierro, ni en su velorio. Pero quiero que sepa que yo siempre voy a estar por usted. Si de repente algún día no puedo venir, no es por lo que no quiera, es por mi trabajo. Pero siempre que voy a estar en Lima, siempre voy a estar pendiente de usted. Usted misma sabe que es demasiado para mí importante. Yo daría, si fuera de repente mil veces mi vida, la daría por usted. Porque usted siempre dure. Usted es una madre excelente. De verdad, nunca he visto a una mujer como usted. Y le pido a Dios que le dé vida ahora y le dé mucho más de vida. Porque yo, de verdad, sin usted no sé qué haría. Muchas gracias. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Eso es. Aprovechamos la ocasión. Todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti. Y que es cariño de verdad. Por ser tu día hay que brindar con estas copas. Venga, que lleva el coro de la familia cantando a la Francisca. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Pero, ok, vamos a cantar esa canción. Se la vamos a dedicar aquí a tu familia y a ti en especial. Esto que dice más o menos así. Venga. Fallas técnicas. Ahora sí. Dice así. Feliz día, Francisca. Feliz cumpleaños. Dice. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis labios no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, oh no, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, sé que estás aquí, oh no, mi corazón puede sentir. Tu presencia, tú estás aquí, tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu hermosura. Puedo sentir tu majestad. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Y que Dios nos bendiga. Y que Dios nos bendiga a todos. Bueno, estaremos enviando el video y las fotos ya en el transcurso de la noche, tal vez madrugada. Más bien, vamos a ingresar de uno en uno. Si es que aún no le entregan los regalitos Si es que hay regalitos Entra de uno en uno, echa un abracito Le entregamos el regalito y una sonrisa para la cámara ¿Ok? Porque hoy en tu día, Francisca Te cantamos así, venga ¿Por dónde empezamos? Por aquí Echa un abracito y una sonrisa Para las cámaras Una sonrisa a las cámaras, chicas, mire Una sonrisa, una sonrisa para las cámaras ¡Eso es! ¡Feliz cumpleaños, Francisca! Dice Celeberemos con gusto, señores Este día de placer tan dichoso Que en tu santo panchita Te encuentres gustosa Y tranquila tu fiel corazón No se olvide la foto No se olvide la fotita ahí Es una sonrisita para la foto, eso es Y que nadie perturbe tu mente Te pondremos un laurel en tu frente Unas coronas y perlas del mar ¡A tu virgen! ¡Ay, Francisca! Dios bendiga este día aventuroso ¡Vamos, Francisca! ¡Y bendiga la previa de amor! ¡Venga, muy bien, chicos! ¡Gracias! ¡Siguiente, por favor! ¡Y acompáñanos con las palmas! ¡Acompáñanos con las palmas! ¡Dice! ¡Pa! 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 ¡Que Ministerio! ¡Tres, una, con la cumpleañera! ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Dice, celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso, en tu santo te encuentres gustoso, y tranquilo tu fiel corazón. Solamente un recuerdo ha quedado, en la infancia que al día pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. ¡Venga! ¡Riguelo Francisco! ¡Venga! ¡Y que viva el santo! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Y véngale señores! Pasemos para cantarle a Francisca. Y muchas gracias a todos chicos, que lo saben, que estaremos enviando el video y las fotitos, al WhatsApp que nos escribió. ¡Eso es! ¡Felicidades, Francisca! ¡Pásele, pásele! ¡Echale el abracito! ¡Feliz día, Francisca! ¡El amor y el cariño! ¡Allá, mirando allá! ¡Allá, muchacho! ¡Eso es! ¡Felicidades, Francisca! ¡Felicidades! ¡Y que Dios me la bendiga siempre y que se cumplan todos sus sueños, mía Francisca! ¡Muy bien! ¡En la fotito, la fotito! ¡No se olviden la foto! ¡Muy bien, chicos! Con mucho cariño de parte de sus nietos, de parte de sus hijos, de parte de sus hermanos, sobrinos, y en especial de parte de sus hijos, nietos, Jordi y Pati. Pati y Jordi, que la quieren mucho, mamita Francisca. ¡Felicidades! ¡Muy bien, chicos! ¡Y buen provecho con la noche que se viene! ¡Una noche llena de alegría, amor, gozo! ¡Júbilo! ¡Venga! ¡En este! ¡¿Quién pagará la fotito?! ¡Pásele, pásele, caballero! ¡Gracias con todos y hasta la próxima! ¡Doña Francisca! ¡Ay! ¡Doña Francisca! ¡Dichosa! ¡Los ojos que la ve! ¡Ven, Francisca! ¡Vásele, pásele los dositos! ¡Rubia! ¡Le salió la hija, Francisca! ¡Mire, ve! ¡Rubia, su nena! ¡Échale, señores! ¡Ay, caramba! ¡Muy bien! ¡A ver quién falta, Jordi! ¡Vamos! ¡Y Pati! ¿Se encuentra aquí también, Pati? ¿Pati? ¿Sí? ¡Ok! ¡Jordi y Pati también! ¡A ver, los dos puntitos también, los dos puntos! ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias a ellos por la invitación! ¡A ver, chicos! ¡Ese es! ¡Y que viva el santo! ¡Ese es la fotito! ¡Y recuerden, estaremos enviando las fotitos y el video al WhatsApp que nos escribió. ¡Que se escuche fuerte! ¡Tres, uno, por la cumpleañera! ¡Y que viva el santo! ¡Y yo soy el aventurero! ¡Y yo soy el aventurero! ¡El mundo me importa poco! ¡Cuando una mujer me gusta, me gusta! ¡Besar de todo! ¡Pero híjole, qué bárbara, Francisca! ¡Ay! ¡Pero qué bella que se puso usted esta noche, Francisca! ¡Dichosos los ojos que la ven, Doñita! ¡Me gustan! ¡Y por eso, Doña, pasará genial y disfrute de esta noche junto a ellos, su familia! ¡Gracias con todos y hasta la próxima! ¡Echa la mariachi! Y ahora sí, que se escuche más fuerte. Por último, ¡tres, uno, por la cumpleañera! ¡Y yo soy el santo! ¡Y que viva el santo! ¡Aventurero soy! ¡Gracias, señores! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas noches con todos! Permiso, Grisio Moreno, María Echa Moreno, buenas noches, ya nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!